Imagina, por un momento, que te encuentras caminando por un laberinto sin fin. Cada giro te lleva a más deudas y menos esperanzas. Atrapado en una espiral de cuentas sin pagar, mirando el techo por las noches. Pues hoy, no sólo voy a compartir un viaje de lucha y descubrimiento, sino que también revelaré los secretos que transformaron mi mundo por completo. Como un simple cambio en mi rutina diaria y la adopción de una técnica olvidada por muchos. Pusieron a nuestro protagonista en el camino para pagar todas mis deudas, mucho más rápido de lo que jamás imaginé. Quédate conmigo, porque este no es sólo mi viaje, es el mapa del tesoro que podría cambiar tu vida también. Las deudas no sólo afectan la vida financiera de nuestro protagonista para hoy, su trabajo, relaciones familiares y salud también resienten la presión. En un momento de silencio, nuestro personaje se detiene a reflexionar. Reconoce que no puede continuar por este camino, es insostenible. La necesidad de un cambio radical se hace evidente. Animado por la urgencia de transformar su situación, comienza a investigar métodos para liberarse de las deudas. Navega por Internet, consulta libros y busca consejos de expertos financieros. Está determinado a encontrar una solución, a buscar una estrategia que lo guíe hacia la libertad financiera. Es el inicio de su viaje hacia un futuro sin deudas. Después de investigar exhaustivamente, el personaje descubre el método de bola de nieve, una estrategia para pagar deudas que consiste en liquidar primero las deudas menores mientras se mantienen los pagos mínimos en las demás. Con el método de bola de nieve en mente, el personaje se dedica a crear un presupuesto detallado. Este paso es esencial para identificar áreas donde se pueden recortar gastos innecesarios, permitiendo así asignar más fondos para el pago de deudas. La elaboración de este presupuesto revela hábitos de consumo que pasaban desapercibidos pero que, una vez ajustados, pueden hacer una gran diferencia. En su camino hacia la libertad financiera, el personaje decide vender objetos que ya no necesita o usa. Esta decisión no solo contribuye a simplificar su vida, sino que también genera ingresos extras que se pueden destinar directamente al pago de deudas. El pago de la primera deuda marca un hito importante en su viaje. Este logro no solo representa un paso concreto hacia la libertad financiera, sino que también fortalece su determinación. La sensación de logro que acompaña este momento es inmensa y sirve como motivación para continuar enfrentando las deudas restantes con renovado vigor. Consciente de que el camino hacia la libertad financiera puede ser complejo, el personaje busca la orientación de asesores financieros. Estos expertos ofrecen estrategias personalizadas y consejos prácticos para optimizar el pago de deudas. Esta colaboración resulta invaluable, proporcionando claridad y estrategias efectivas para enfrentar los desafíos financieros de manera más informada. Desde el amanecer hasta el anochecer, nuestro protagonista se embarcó en una misión de ahorro diario. Cada centavo se volvió crucial, transformando pequeñas acciones, como preparar café en casa en lugar de comprarlo, en hábitos. Estos pequeños ahorros, aunque parecían insignificantes al principio, pronto empezaron a sumar. Este control le permitió no solo ajustar su presupuesto en tiempo real, sino también celebrar cada pequeña victoria en el camino. La tecnología se convirtió en un fiel aliado en su viaje hacia la libertad financiera. Con la ayuda de aplicaciones móviles, pudo monitorear cada gasto y cada deuda con precisión milimétrica. La creación de un fondo de emergencia se transformó en una prioridad. Comprendió que sin un colchón financiero, cualquier imprevisto podría descarrilar sus esfuerzos por salir de las deudas. Así, comenzó a apartar una porción de sus ingresos, construyendo poco a poco una red de seguridad que le brindó paz mental. Con cada deuda saldada, se permitió celebrar. No se trataba de grandes fiestas o gastos extravagantes, sino de momentos de reconocimiento personal. Estas celebraciones eran tan esenciales como el pago mismo, pues mantenían viva la llama de la motivación y le recordaban por qué había comenzado este viaje. Este viaje financiero también fue un viaje de autoconocimiento. Los diálogos internos del protagonista revelaron un cambio profundo en su relación con el dinero. Dejó de verlo como un medio para adquirir bienes momentáneos y empezó a valorarlo como una herramienta para construir su futuro. Este cambio de mentalidad fue, quizás, su logro más significativo. El personaje comenzó a vivir dentro de sus medios, ajustando su estilo de vida a su realidad económica. Esto implicó renunciar a lujos innecesarios y enfocarse en satisfacer necesidades básicas, aprendiendo la diferencia entre querer y necesitar. Este cambio radical no sólo mejoró su situación financiera, sino que también le enseñó el valor de la simplicidad y la gratitud por lo que ya tenía. Participar en grupos de apoyo resultó ser un punto de inflexión. Escuchar y compartir experiencias con personas que enfrentaban desafíos similares fortaleció su determinación. Estos encuentros le brindaron consejos prácticos y un sentido de comunidad. El apoyo emocional fue crucial para mantenerse enfocado y motivado a lo largo de su viaje. Los desafíos eran inevitables, pero el personaje aprendió a superarlos manteniendo el enfoque en su objetivo final. Cada obstáculo se convirtió en una lección de resiliencia y determinación. Incluso en momentos de desesperanza, recordaba cuánto había avanzado y encontraba nuevas estrategias para seguir adelante. La visualización del progreso mediante gráficos y listas fue especialmente gratificante. Ver la disminución de sus deudas en números reales le proporcionó un impulso emocional significativo. Cada número que bajaba era un recordatorio tangible de su esfuerzo y dedicación, aumentando su sensación de logro y motivándolo a no rendirse. En el camino hacia la libertad financiera, nuestro protagonista se adentra en el mundo de la inversión. Con cautela, selecciona opciones conservadoras que prometen crecimiento a largo plazo. Este paso no sólo marca el inicio de su independencia económica, sino también el de una era de prosperidad y seguridad. Compartir su experiencia con amigos y familia no sólo fue un acto de celebración, sino también de inspiración. Al ver los cambios positivos en su vida, muchos se sintieron motivados a evaluar y mejorar su propia situación financiera. El personaje se convirtió en un testimonio viviente del poder del cambio y la determinación, inspirando a otros a tomar control de sus finanzas. Tras años de lucha, el momento más esperado llega, la última deuda queda saldada. La emoción inunda la escena mientras nuestro protagonista celebra este hito. No es sólo el fin de un ciclo de deudas, sino también el comienzo de una nueva vida llena de posibilidades y sin cadenas financieras. Reflexionando sobre su travesía, el protagonista se da cuenta de cuánto ha crecido, no sólo en términos financieros sino también personales. Esta experiencia le ha enseñado la importancia de la perseverancia y la planificación. Ahora mira hacia el futuro con esperanza, sabiendo que los obstáculos son sólo oportunidades para aprender. Con la libertad financiera alcanzada, nuestro protagonista experimenta mejoras significativas en su vida. Su salud mejora al disiparse el estrés constante, las relaciones familiares se fortalecen y en el trabajo, su rendimiento alcanza nuevas alturas. La ausencia de deudas trae consigo una paz y satisfacción indescriptibles. Ahora, con un futuro financiero prometedor en el horizonte, el personaje planifica metas a largo plazo. La educación de sus hijos, un fondo para la jubilación robusto y quizás la inversión en una casa propia, son objetivos claros. Con cada paso, se aleja más de su pasado endeudado y se acerca a un legado de bienestar y estabilidad económica. La libertad financiera no es sólo un destino, sino un viaje de empoderamiento personal. A través de la perseverancia y la aplicación de estrategias efectivas, el personaje principal nos demuestra que salir de deudas es posible. Esta historia es un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten atrapados por sus finanzas, mostrando que con la educación y herramientas adecuadas, el cambio es alcanzable. La importancia de la educación financiera se ha convertido en el pilar de esta transformación. A través de su experiencia, el personaje subraya cómo el conocimiento sobre manejo de deudas, ahorro y planificación financiera fue crucial para su éxito. Este viaje recalca que más allá de las estrategias, entender el valor del dinero y cómo gestionarlo es fundamental. El compartir sus aprendizajes y estrategias con amigos y familia no sólo multiplicó su impacto, sino que también inspiró a su círculo cercano a comenzar sus propios caminos hacia la liberación financiera. Esta onda expansiva de motivación y cambio destaca el poder de la comunidad y el apoyo mutuo en el proceso de superación financiera. La culminación de este viaje no es sólo estar libre de deudas, sino también la profunda transformación personal experimentada. La celebración de esta libertad va más allá de lo material, refleja un cambio en la calidad de vida, relaciones y bienestar general. Este hito es una invitación a valorar cada paso y victoria en el camino hacia la libertad financiera. Finalmente, el llamado a la acción para el espectador es claro y potente. Esta narrativa no sólo comparte una historia de éxito, sino que también funciona como un manual de empoderamiento. Invita a todos a reflexionar sobre su situación financiera y a tomar las riendas de su futuro, demostrando que con determinación y las herramientas correctas, la libertad financiera es un objetivo alcanzable. La vida cotidiana del personaje, ahora despojada de la pesada carga de las deudas, se despliega ante nuestros ojos. Sus días transcurren libres de estrés financiero, llenos de momentos simples pero significativos. Esta nueva realidad es un testimonio viviente del impacto transformador de la libertad financiera en la vida cotidiana. La narrativa cierra con un enfoque en la perseverancia y la disciplina como las verdaderas claves del éxito financiero. A través de imágenes dinámicas de cadenas rompiéndose y amaneceres, se transmite un poderoso mensaje de liberación y alivio. Este viaje no es sólo hacia la libertad financiera, sino hacia una vida plena y sin deudas. Contrastando la vida del personaje antes y después de liberarse de sus deudas, evidenciamos un cambio radical. Este contraste no sólo muestra la mejora en su situación financiera, sino también en su bienestar emocional y físico. La transformación es tan profunda que se convierte en una inspiración palpable para quien la presencia. La invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con el dinero y las deudas es un llamado a la introspección. Este momento nos anima a evaluar cómo nuestras finanzas impactan nuestra vida diaria y a considerar los pasos necesarios para un futuro más estable y libre de deudas. Este final no sólo concluye la historia de nuestro personaje, sino que también sirve como un faro de motivación para aquellos que se encuentran en situaciones similares, recordándonos que el camino hacia la libertad financiera es posible con determinación y educación.